Comenzó entonces a reprochar a las ciudades en las que se había realizado la mayoría de sus milagros, porque no habían hecho penitencia. Hay de ti, Corazín. Hay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros hechos en vosotras, ya hace tiempo que se habrían arrepentido en silicio y en ceniza. En el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en ti se hubieran hecho las maravillas que se han hecho en Sodoma, habría permanecido hasta hoy. En el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, la resistencia y la dureza del corazón ante el Señor son la ruina del hombre. También nosotros estamos propicios a tomar actitudes de no aceptación de Dios, de no te necesito, Señor. Y por eso tengamos cuidado de esa actitud de no aceptación de Dios en nuestra vida cuando nos aferramos a nuestros caprichos, costumbres, ideologías e intereses. A veces nos pensamos que nosotros somos mejores que los otros y que los otros son los que necesitan convertirse y corregir sus actitudes y nosotros no. Y en la práctica estamos viviendo sin Dios. Mis queridos hermanos, Jesús está presente. Jesús pasa por el camino de nuestra vida. Nos mira y nosotros, algunos de nosotros, no le hacemos caso. Nos habla y no lo escuchamos. Dejemos que hoy el Señor Jesús nos jale las orejas para que despertemos a la conversión y seamos mejores y más felices. ¡Ay de ti! Dejemos que nos jale las orejas. ¡Ay de ti! Despertemos del sueño, mis queridos hermanos, y convirtamos, respondámosle al Señor. Tenemos, pues, que cuidarnos de la cerrazón de nuestra mente y corazón. Les recuerdo, nos hace mucho bien escuchar eso. ¡Ay de ti, Fabio! ¡Ay de ti, Corazain! ¡Ay de ti, Betzaira! Y puede ser que alguno de nosotros esté en la actitud de Cafarnaún, que se crea el gran perfecto. ¡Ay de ti, Cafarnaún! Por eso, ¡ay de ti! Que nos ayude esto. Reflexionemos este ¡Ay de ti! Y veamos hoy cuál es mi actitud de creyente, de hijo de Dios, de apóstol enviado, para que vivamos en permanente conversión, gozando el amor de Dios. Porque una de las pandemias del mundo de hoy es la dureza de corazón y de mente. La madre Teresa de Calcuta le decía serenamente a un enfermero, La peor de las enfermedades no es la lepra, ni la tuberculosis, ni el sida, y hoy podríamos decir ni el coronavirus, sino la peor de las enfermedades es el sentimiento de sentirse abandonado por todos. No abandonemos a nuestros hermanos. Bendiciones.